En Super Cake tenemos como misión hacerte tu ocasión especial una inolvidable. Con nuestra amplia selección de repostería, nos distinguimos por tener los mejores bizcochos de Puerto Rico. Proveemos bizcochos para toda ocasión como cumpleaños, bodas, quinceañeros y mucho más. Nos puedes encontrar en la avenida 65 de Infantería, Extensión San Agustín, San Juan. Teléfonos 787-767-4507 y 787-767-3522. Traducido por Marie Arias